Suena el teléfono triste, no sé si estás donde fuiste, no te he encontrado y no sé dónde podrías estar. Mentiras, decías que tú me querías, que yo era el amor de tu vida, que nunca me ibas a engañar. Mentiras, tu amor es solo una mentira, tan falsa como luna de tía, ay 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 que dolor. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. Mentiras, decías que tú me querías, que yo era el amor de tu vida, que nunca me ibas a engañar. Mentiras, tu amor es solo una mentira, tan falsa como luna de tía, ay 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 que dolor. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón, lastima que seas tan bella, siempre abrojas el corazón. La marca de los éxitos.